Ojo, ojo Ojo, gente Ojo Ahí estamos ya Ahí está el core de Moya Epiquísimo, tío Y este no sé ni quién es Madre mía Mira el público, mira el público Madre Yo creo que esto se merece una comparación con el AOTENISTOS, ¿eh? Dios, hasta fotógrafos Y la otra Y la otra vueltecita Madre mía Madre mía ¿Y? Virtua Tennis Virtua Tennis Ojo 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 Ojo, que no se ve nada mal No se ve tan mal Como podía aparentar Vamos a ponerlo en... En normal, tío Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo Le va a salir, ¿vale? Ahora mismo... No sé Pero, ¿por qué se escucha tan fuerte? ¡Tum, tum! ¡Turum, tum, tum, tum! ¡Esto es mitiquísimo, tío! ¿En qué año estoy? ¿En el 2000 ahora? ¡Madre mía, tío! ¡Tum, tum, tum! Y yo, de verdad, esto es... Y yo, esto es épico, no lo siguiente Para mí, esto está siendo súper épico Cuatro juegos, muy difícil, claro Ahora mismo Normal O sea, ojo, ojo Ojo, porque tengo los datos guardados ahora mismo Acabo de poner... La memory card Y está claro que yo antes jugaba muy difícil Me pasé el juego muy difícil Y me resultaba relativamente sencillo Creo que ahora Para nada me va a parecer fácil Pero para nada Vamos a jugar contra... Carlos Moya, ¿vale? ¿Por qué me pillo Jim Currier? Siempre me lo he pillado, tío Siempre me lo he pillado Siempre me lo he pillado ¿Vamos a jugar en... Españita? ¿O vamos a jugar en Francia? ¿Vamos a jugar en Francia? ¡Madre mía, tío! ¡Míralo! La presentación Ahí estamos Fíjate, me puedo colocar aquí si quiero ¡Madre mía, tronco! Aquí yo me dejaba los dedos Estoy jugando con la Dreamcast, ¿vale? No estoy jugando con el PC ni nada Estoy jugando con la maldita Dreamcast ¡Ojo el cortado! Era un cortado, ¿no? Bueno, plano Bueno, vaya tiraco, ¿no? ¡Wow! La he pillado, la he pillado, la he pillado ¡Ojo! ¡Vámonos! Y... Pilla Ahí está Aquí la posición era importante Dentro de lo que cabe ¡Vámonos! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No sé por qué no se escuchan los sonidos De golpe de raqueta La verdad Ese revés Bajito Y... Ahí está Vale, creo que me tengo que colocar muchísimo mejor Siento que no se escuchan los golpes No sé muy bien por qué es Pero me ha costado la misma vida el... ¡Ojo! Ahí está Pedazo de... Boleita ¡Vámonos! Ahí vemos hasta el replay ¡Woo! Con triángulo... Es que me acuerdo Memoria muscular, tío Le he dado al triángulo Del mando Que bueno... Lo de... ¡Uepa! Chaval, vaya revés Vale, vale Buenísima, buenísima Al triángulo que es la Y en este juego Pero... Eh... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos! Ahí está Ahí voleamos tranquilos Sí, señor Lo tenemos No sé por qué Creo que Porque soy imbécil Tienes este Raf Ventura Raf Ventura Este era uno que yo usaba en doble ¿No? Venga, vamos a ponerlo contra él Creo que sí Vale Eh... Vamos a jugar en el... Australia Que ojo Tiene la pista antigua La que era sintética Eh... Normal Como mola, tío Como mola Como mola Y ahora ya Ahora sí se escuchan las voces Bueno, acabo de piñar Lo que pasa es que la música Sigue estando Muy fuerte Vale Eso es un globo Ok, ok, ok Estoy probando botones Cortadito Para intentar sacarlo al pasillo Tío, es que este juego Me juego en el contrapié que me han hecho Es que este juego va bien, tío Este juego va bien Uy, que se me escurre Madre mía Que no va bien soy yo Vaya parisita que me acaba de pegar ¿No? Vale Es que no sé qué golpe estoy haciendo La verdad Estoy haciendo como el listado ¿No? Vale Se le ha quedado en la red ¿Lo habéis visto? ¿No? Ya habéis visto el recogepelota yendo por la bola Es que mira, mira, mira Tenemos al juez de red No sé si se llama así Pero es el juez de red, gente Paralelo Vamos a Casi, tío Se tienen como en cámara lenta Mola Bueno, 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 bueno Es que no veo No veo nada No veo por dónde va la bola Venga, vamos Claro, me revienta Y antes yo pillaba los mates Y todo el rollo, tío Vaya tela Venga, pilla ahí Qué mamón, ¿eh? La he dejado cortita Bueno, 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 bueno Nada, ya está Bolea hacia el fondo Y punto Me está pegando una paliza, amigos Subimos rápido Toma, chaval Habéis visto, ¿no? Una bolea Muy, muy de arriba Con lo cual Boleamos fuerte Y tan tranquilamente Ahí Ahí, 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 ahí Venga, va Vamos Joder, Pablo No das ni una, tío Y antes yo jugaba con cambios de cámara O sea, era Era una locura Venga, va, va, va Mejor, ¿eh? Mejor, mejor Hay que pillarle el timing a esto Porque dentro de lo que cabe Ahí está Sí, ahí está Ahí está Madre mía Hasta los juez de línea Se echan para el lado Vámonos Vámonos Ojo Ahí está Una cortita Y una larga Muy bien Cómo esquivan, ¿eh? Cómo esquivan Mucho mejor que en el Toe Spin La verdad Mucho mejor que en el Toe Spin Ah, tío Lo sabía que era un globo Eso me pasaba mucho Por cierto ¿Tenemos una raquita especial nosotros? O... Me lo parece a mí No, no No, no Vaya contrapié Me he tenido que Me he tenido que tirar ahí Vale, fuera, fuera, fuera Y aún así la hemos pillado Es que es el piquísimo, tío Antes hacía yo cambios de cámara Y de todo un poco Claro, claro, claro Muy mal, Pablo Muy mal Madre mía, chaval Vamos a ir a la T esta vez Vale, una larga Perfecto Una profunda, quiero decir Vámonos Vale Ojo, cuidado Que me la ha cortado un poquito Se la corto yo también Y ahora le doy más profundidad Ahí está Otro poquito más Y... Reviento Mira, mira, mira el replay ¡Woohoo! A tope Sí, señor Cambio de posición Ahora ya estamos Mejor situados Lo cual Me gusta Toma Pasi Toma Pasi Vamos a ello Vamos perdiendo ¡Oh! Cuidadito Vamos perdiendo ¿Y eso? ¡Ay, fallao! Estamos perdiendo por un juego Así que es súper importante Reventar este... Estos restos Esa se me va Esa se me va Esa es otra Bueno, no pasa nada Venga, venga, venga Se puede remontar Igual no se puede remontar Pablo Igual estoy muy loco Vámonos Y lo tengo en normal, tío Flipalo Eso es un maldito globo Lo cual no me interesa mucho Mira, mira, mira Que revés Toma, revés Toma, revés Oh, yeah Sí, señor Vámonos Cuarenta, treinta Estamos a un puntito Del iguales Vámonos Ahí está Como hemos podido Como veis La posición es súper importante En este juego O sea, no hay nada De control De ayuda Toma Pasi Toma otro Toma otro Vámonos Sí, señor Lo tenemos Lo tenemos Tenemos la ventaja Un globito Oh La hemos pillado Como hemos podido Y nos la mete por ahí Muy bien Pues nada Pues nada Y además Los dobles Estaban muy bien Tenía una idea Muy interesante De este juego O era Sí, sí Creo que era Ya empezaba con este juego O sea Es que este es el primer Virtua Tennis Gente Out Eso me ha dolido Vamos a subir A los Federer Uuu Estoy muy loco Vale, igual 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 nos ha funcionado Igual nos ha funcionado Me hemos sorprendido Toma Toma esa Toma esta Toma ya Sí, señor Lo tenemos Dos iguales Dos iguales Cortadito Lo sacamos Aunque lo que hemos sacado Ha sido más bien La bola Esa no la hemos jugado Con el saque Ojo, cuidado Que ha hecho un resto Espectacular Y continúa Con un paralelo Creía que iba a subir La verdad que hubiese sido Una muy buena Forma Ojo Vale Quería hacer una especie ¡Uh! Hijo de su prima ¿Habéis visto? Ha dado en la red Y ha entrado Tío Ha entrado Tronco Es que Estamos hablando de un juego De 1998 ¿No? Uy Eso ha sido lamentable Subimos a la red Y reventamos Sí, señor Oh, yeah Vámonos Ahí un poco bajita Bueno Vaya restaco Espectacular No, no Espectacular Completamente Y Intentando sacar ahí A la T Vamos a darle fuerza De fuerza Le hemos dado Más bien poco Vale Es que eso también es globo ¿No? Ay Mierda He ido a probar Que hacía el triángulo Tío Y lo que hacía Era cambiar de cámara Mira que sabía Que cambiaba de cámara Pero por un momento Creía que era otro globo Ahí, ahí, ahí Estamos luchando Madre mía Madre mía Madre mía Ojo Cuidado con el contra Y se queda en la red Se enfada Ahí lo vemos El pobre italiano Se ha enfadado un poquito Mira esa Un poco más Corta Y esta más profunda Lo de profunda Se me ha ido bastante Me cago en Panini Cambio de posición Vamos a ponernos Más cercanos Y vamos a ver Si podemos Darle ahí un poquito más De angulito Eh Uy, uy, uy Subimos, subimos, subimos De perdido al río Ah Me ha hecho un globo Tío Me ha hecho un globo Que mamoncio Que mamoncio Vamos Nos posicionamos Habéis visto, ¿no? Estábamos bien posicionados Una bola fácil Hemos reventado Hemos reventado Hace un golpe Que hemos reventado Fíjate Bueno Dale, dale, dale No le ha dado Que lástima Que lástima Nos enfadamos también Producimos el esteño Uy, uy, uy Estaba preparado Para ello Vámonos Vámonos Me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Y ya está, tío No veo la bola Eso es un fastidio, ¿eh? Eso es un fastidio Tiene juego de De punto de partido Quiero decir Y le pillamos ahí Sí, señor Para un lado Para el mismo Y para el otro Vámonos No sé ni qué he dicho No, tío Y ahora, musiquita Mola Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, no está mal La verdad que he perdido Como un pringao Pero habrá que Pillarle el tranquillo Y yo, de verdad De chico era la leche Yo en este juego, ¿eh? Además, como no tenía Memory Card Yo era el maldito Loco, enfermo, viciado Que se pasaba El World Circuit En una maldita En un maldito día Y si no se lo pasaba Dejaba la consola encendida Tapándola con mantas Para que no se viera La lucecita Para que así Mis padres no me dijeran Que apagara la consola O me la apagaban ellos Vamos, directamente Tenemos para continuar Porque creo que Lo probé Lo llegué a probar Tengo Y yo, como mola, tío Mira, esta es Ventura Ahí está Lo que os dije Y estoy ahí como ya Con la camisa Esta Hawaiana ¿Qué es esta? Ah, esta también me gustaba mucho Era la que más me gustaba Salgo yo de aquí Ahí vemos Carlos Moyá 6.000 No sé qué Ok Eh, vestidos O ropa 9 de 28 Ahí lo vemos Para colocarlo diferente Esta me gustaba mucho Y esta también Fijaos la La, la raqueta Que era especial Molaba bastante La verdad Me, me gustaba Me gustaba Vale Eh, y salir Eh, y salir Y yo Esto Esto mola demasiado Espero que os haya gustado Eh, quiero probar el El 2 Porque apenas lo jugué Lo compré en su día Pero bueno Entre que Tenía problemas para colocar Ladrincas Y un follón Y demás Pues no pude No pude jugarlo No pude probarlo Y además Era el primer juego De tenis Que ya incluía Eh, jugadores Femeninos Bueno Tenistas Femeninos Entonces eso también Molaba Creo que estaban Las dos Williams Estaban Madre mía Eh, está la La Vicario Estaba bueno Bueno, bueno, bueno Había unas Jugadorasas Que flipas Pero en fin Que, que lo he dicho Espero que os haya gustado La verdad que No sabía si iba a ir O no Tampoco sabía si se iba a ver Bien o no Y creo que la calidad Eh, es de centilla ¿No? You could be my one Then know me I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you How it's done Like this Like that Like this Like that Girl, I totally wanna kiss Relax I know That I'll show you Like this Like this Time I know